Y tres caballos fueron robados en un establo en Jallalía. Victoria Yoses se fue hasta el lugar y pudo hablar con uno de los empleados. Gracias, muy buenas tardes. Así quedó la puerta del establo que fue violentada por los delincuentes para llevarse los caballos. Caballos que eran propiedad de dos dueños diferentes. El robo tuvo lugar en el establo Triple R Ranch, ubicado en la calle 161 y la avenida 127 del noroeste en Jallalía. El encargado de la propiedad, quien no quiso mostrar su rostro en cámara, nos contó que se percató de que los caballos habían sido robados cuando llegó en la mañana y encontró las maderas del establo tiradas en el suelo. Aquí no se han robado nunca caballos. Y fueron de dos entes. Uno con dos caballos y otro con uno solo. El lugar que no cuenta con cámaras de seguridad ni vigilancia nocturna también funciona como un estacionamiento de trailers, razón por la cual muchos saben cómo entrar y salir de él. El que viene a robar no viene en el momento. Eso él lo va estudiando poquito, 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 poquito y después se lo lleva. Cuando vea el primer chance, hace así se lo lleva. Este es igual que te roba un banco. Estos son los tres caballos que fueron robados. Información que también es exhibida por un camión que vende comida en la entrada de la calle. Sin embargo, poco se sabe de lo ocurrido. No te puedo dar ninguna información porque es desconocido. Lleva poco tiempo acá. No tengo otra forma después de explicarlo. Ya usted vio la imagen de los tres caballos robados. Si tiene alguna información, no duden en contactar a la línea de alto al crimen. El número 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. ¡Gracias!